A pesar que los Xolos de Tijuana comenzaron ganando el encuentro, Octavio Rivero no se desesperó y terminó dándole la vuelta al encuentro con un ataque fulmimante, el cual dejó el encuentro con un marcador final de 5 a 1, colocándose como una de las goleadas más grandes en lo que va del campeonato. Ante esta gran actuación, la afición de los guerreros no dudó en expresar su cariño hacia Octavio Rivero, quienes destacaron su gran actuación. Y en otro tema, durante una entrevista para Fox Sports, el defensa brasileño de Santos Laguna, Mateus Doria, salió en defensa de la Liga MX y del fútbol mexicano en general, asegurando que es una competición menospreciada y que no se valora como se debería de valorar por los aficionados, prensa y los propios dirigentes. Hay varios jugadores buenísimos de mucha calidad y que no son tan valorados como deberían de ser, si Gerardo Ortega jugara en Brasil, la gente pensaría que es bueno, que lo miren los equipos de Europa, mencionó el sudamericano. Por otro lado, Doria indicó que se siente muy bien, feliz y satisfecho en la Liga MX, ya que está jugando a un buen nivel y espera poder conquistar el campeonato en México con la escuadra de los guerreros. Me siento muy bien, gracias a Dios, dijo el defensa central, quien sufrió desviación en el tabique nasal tras un fuerte choque durante el partido de la jornada 8 contra el Atlas.